Paso al día en internet unas 24 horas. No podría vivir sin Twitter ahora mismo. Las redes sociales para mí son buenísimas porque me permiten estar al momento en contacto con mi público. Pues soy de Facebook, de Twitter, de Instagram, un poco de todo. Casi lo que más es Twitter e Instagram. Lo último que tuiteé es que estaba aquí en Antena 3 haciendo el videoencuentro. La última vez que me busqué en Google fue hace un mes. Una aplicación que me ha cambiado la vida es Snapseed de foto. La aplicación más rara es mi teléfono. Tengo afinador, tengo metrónomo, no sé, raro. Yo la verdad que nunca he practicado sexo cibernético, pero tengo amigos que sí, que voy a mirar. Que se lo pasen bien. Un Scarlett Johansson, ¿eso qué es? No, nunca me han pillado, o sea, nunca me ha pasado nada raro con las fotos del iPhone. Pues mis series favoritas últimamente son Homeland, House of Cards, The Boss, solo muerdo por ti. No, nunca me han pillado. 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 No, nunca me han pillado.